Aleluya, cuánto le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores Come on, déselo más fuerte al Señor, vamos déselo más fuerte al Señor Déselo más fuerte, déselo más fuerte Es un gozo estar en la casa de Dios Es un regocijo estar en la casa de Dios Dígame, ¿a qué ha venido a la casa de Dios? Adorarle, 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 adorarle A exaltarle, a glorificarle Habrá alguien que abra su boca y adore a Dios Habrá alguien que abra su boca y adore a Dios Habrá alguien que abra su boca y adore a Dios Adore al Eterno, adore al Eterno Oh Jesus Su presencia está aquí Oh Jesus Su presencia está en casa Tu presencia, su presencia Su presencia se mueve dentro de ti Su presencia se mueve en tu corazón Su presencia se mueve en tu vida Yo lo declaro en el nombre de Jesús Tus hijos serán profetas Tus hijos serán levitas Tus hijos no van a mendigar en la calle Porque la promesa dice otra cosa La promesa dice otra cosa La promesa dice otra cosa Oh Vamos, adora al Señor Adora al Señor, adora al Señor Muévelo, muévelo hacia allá Quedanse allá, muévelo hacia allá Adora al Señor, adora al Señor Adora al Señor, adora al Señor No te distraigas, adora al Señor Adora al Señor, adora al Señor Aquí ha venido a la casa de Dios Adorar a Dios Aquí ha venido a la casa de Dios Adorar a Dios A recibir lo nuevo Lo nuevo para resistir Todo este tiempo Lo nuevo para levantarte con más fuerza Lo nuevo para declarar tu milagro Lo nuevo para decirle lo imposible Que es posible Dile al que está a tu lado esta palabra Pero lo vas a mirar a la cara Míralo a la cara Vamos míralo a la cara Y dile como quiera le voy a adorar No, 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 no Siento que el que está a tu lado no lo entendió Dile, dile como quiera le voy a adorar Vamos dígaselo, dígaselo, dígaselo a la cara Dile como quiera lo voy a adorar No, no, pero usted tiene que decirlo Mire, mire a su pastor primero Mire a su pastor primero Como quiera le voy a adorar Vamos dígale, dígale que está a su lado Hágale mueca, hágale mímica Dile, dile, dile que dile Como quiera le voy a adorar Dígalo, dígalo Como quiera lo voy a adorar Como quiera le voy a adorar Vamos, declaralo Como quiera le voy a adorar Como quiera le voy a exaltar Como quiera, como quiera Y quiero darte Biblia Quiero darte Biblia Quiero darte Biblia Abacú 3.17 Oiga lo que dice Oiga lo que dice Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Verso 18 Y Dios está hablando con Pua Church Con todo Y con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios De mi salvación Mire, aquí lo que me empate Cuando dice con todo Y le voy a decir algo ¿Sabe a quien Abacú se está refiriendo? A Judá ¿Y sabe lo que significa Judá? Significa adoración Significa alabanza Significa exaltación Lo que Abacú está diciendo Espérate Un lugar Que alaba a Dios Pero que ahora no hay vacas Que ahora no hay fruto Que ahora no hay cosecha Pero Él dice Espérate Yo no fui diseñado para estar callado Aunque no haya Yo tengo que adorar a Dios Yo tengo que exaltar a Dios Yo tengo que glorificar a Dios Y abróchese los cinturones Ahora mismo Haga así conmigo Vamos Abróchese los cinturones Porque como Oiga como dice Con todo Diga conmigo con todo Diga conmigo con todo Hay algo como que Está como tergiversado Como que Como que de la mente humana Usted dice Espérate Esto es antilógico Como alguien Que se está quejando En una oración Y está diciendo Espérate La higuera no florece No hay fruto No hay producto del olivo No hay mantenimiento Las ovejas son quitadas De la majada No hay vacas En los corrales Como es eso Que Él dice Con todo Le voy a adorar Cuando no hay nada Como así Con todo Ahora esto me lleva Al salmista David Cuando Él dice Nunca he visto Justo desamparado Ni su simiente Que me indigue Pama Lo que Dios Lo que Dios me reveló En este versículo Es lo siguiente Aunque no hay nada Pero con todo lo que viene Le voy a adorar Con todo lo que viene Le voy a exhortar En otras palabras No te atribules Porque tú no tengas Porque si no tienes Es la nueva señal Que viene algo nuevo Para tu vida Habrá alguien que lo crea Viene algo nuevo Viene algo nuevo Como quiera Le voy a adorar Aunque se me pinche Se me explote la llanta Aunque me boten Del trabajo Aunque hayan dos o tres Que no creen en mí Aunque otros Me han rechazado Aunque el jefecito En el trabajo Se le ha cogido conmigo Que de todo Me pelea Aún de lo bueno Que yo hago Con todo Le voy a adorar A Dios Aunque todavía El pastor No me ha dado Una oportunidad Para predicar Para cantar Para dar un testimonio Con todo Yo le voy a adorar A Dios ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? Vamos a hacer algo ahora Un minuto Todo en silencio Todo en silencio Todo en silencio Y en ese silencio Usted va a traer La bulla Que se necesita En ese silencio Sin música Usted va a adorar A Dios Pero de voz En cuello Y usted le va a declarar A Dios Su mejor alabanza Vamos Empiece a abrir su boca Adore a Dios Adore a Dios Adore a Dios Eso vamos Adore a Dios 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 Eso Exalte a Dios Exalte a Dios Porque la alabanza Corta los planes del diablo La alabanza Corta los planes del enemigo La alabanza Corta cualquier confusión La alabanza Corta todo lo que venga En contra de tu familia La alabanza Trae avivamiento La alabanza Trae restitución La alabanza Trae renuevo Abre tu boca Y adórale 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 Vamos Adórale De voz en cuello Adórale Eso es Eso es Eso es Dale gloria Al que gloria se merece Dale gloria Al que gloria se merece Adora 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 Que se escuche Tu alabanza Que se escuche Tu alabanza Que se escuche Tu alabanza La alabanza Derriba muro No permita Que la alabanza Se quede por dentro De ti Porque la alabanza Porque la alabanza Fue diseñada Para soltarla La alabanza Fue diseñada Para pronunciarla Adora a Dios 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 Celebra 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 Yes Celebra 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 vamos a levantar su mano al cielo celebra 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que usted levante su mano al cielo En una actitud De adoración plena y sincera Entra al mundo espiritual de una forma Más profunda en este día Dios está en este lugar Hay una presencia cargada en este lugar Y yo sé que su vida a partir de hoy nunca será igual El Espíritu de Dios está aquí Se mudó aquí Para cambiarlo todo Hoy tu día no será un día normal Porque lo sobrenatural activa en ti La próxima dimensión de gloria sobre tu casa ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Dile a tu vecino prepárate Dile prepárate Porque Dios tiene algo grande para ti Y yo quiero aprovechar ese ambiente espiritual Que hay aquí bajo esa adoración Para que usted Lea conmigo En el libro de Colosense capítulo 1 versículo 15 Impresionante lo que está haciendo aquí en este lugar Impresionante Colosense capítulo 1 versículo 15 Y no se preocupe que el que no trajo Biblia se acerca a un cristiano Aquí va Dile a tu vecino Dile a tu vecino ¿Estás listo? Dile a tu vecino ¿Estás listo? Dile prepárate Dice la palabra del Señor Colosense capítulo 1 versículo 15 Si Amén 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 Las cosas que hay en los cielos Que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él Subsisten Amén Vaya conmigo rápido Hebreos capítulo Gloria al Señor 12-23 Vamos rapidito al libro de Hebreos capítulo 12 Versículo 23 Praise the Lord Aquí va Aquí dice Hebreos capítulo 12 versículo 23 Hebreos 12 Capítulo 23 Hay una unción aquí Estos muchachos están ungidos muy fuerte Dice a la congregación de los primogénitos ¿A qué? A la congregación de los primogénitos Que están inscritos Que están inscritos en los A Dios el juez de todos los espíritus de los justos Hechos perfectos A Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor Que la de Abel ¿Sabe de quién habla ahí? Habla de usted Dile a tu vecino Yo soy De la congregación de los primogénitos Siéntese un minuto Oh Señor Oh Señor Por eso vos me llaman En el tomo de ti De la magia gloria De la magia gloria Lo deseo Por el cojo sin vida Derrama tu gloria Derrama tu gloria Escúchame bien, antes de empezar Quiero saludar a los que no estuvieron aquí el viernes Soy el pastor Andrés Fulgencio Tengo dos hijos Una hermosa congregación llamada Cades Centro de Avivamiento del Espíritu Santo Y no tengo perro porque el perro se fue y no aguantó la unción Para mí es un privilegio estar en la casa Hermosa Provocando un avivamiento Para mí es un placer estar aquí con los pastores Jiménez Y también con usted Me acompaña el ministro evangelista Víctor Lockhart Ponte de pie, salúdalo Víctor Y quiero El viernes no tuvimos tiempo, ¿cierto? Pero hoy traigo, me preguntaron si tenía algunos Algunos materiales Sigue, aquí tenemos algunos Tenemos Actitud de un adorador El Dios de Abraham, Isaac y Jacob Mi iglesia, el pacto espiritual que Cristo hizo en la cruz Siete pasos para alcanzar la victoria Sobrenatural La llave de David Y este Este fue a las doce de la noche En Puerto Rico Se llama principio de eternidad Quiero que se lo lleve Porque le garantizo que hay una palabra Que cambiará tu vida Así que al final del servicio Estaremos afuera Saludándole Y de igual manera Usted Llevando a su casa una bendición O regalándole a alguien ¿Víctor? ¿Amén? Gracias Me quedo aquí con el pianista Y me quedo con el baterista A ver si me pueden seguir ¿Amén? Quiero Decirle que me siento honrado de estar aquí En una casa que sabe adorar al Señor En una casa que verdaderamente Dios tiene planes grandes y propósitos grandes Con ustedes Y es por eso que hoy yo quiero bendecir esta casa Quiero bendecir a cada uno de los que están aquí Y quiero decirle que Dios va a hacer algo grande Porque algo se desata Quiero Quiero empezar hablando de algo Dijimos que es lo que el colero quiere comunicar ¿Cierto? Y a ver si el pianista me sigue y me sigue ¿Es el mismo pianista o no? Me lo cambiaron Se me fue el pianista Y el baterista me sigue A ver qué pasa Quiero hablarte Porque esta mañana Dios empezó a hablarme al oído Y a decirme Llévalo a una nueva generación Una generación hambrienta por mi palabra Una generación hambrienta por mi presencia Una generación que me ame Una generación que proclame mi nombre Una generación que entienda que hoy Hay un nuevo mover Hay una nueva etapa Donde la gloria postrera será mayor que la primera Y quiero empezar hablando como lo hablé en la iglesia que donde estuve esta mañana Porque estamos convencidos de que estamos viviendo tiempos difíciles Donde se ha levantado una generación hostil Donde impera la inmoralidad La corrupción, la pornografía, la drogadicción, perversión, soledad, depresión, terror Y todo a chuco del infierno Estamos seguros de que hay una agenda política Marcada para empañar la imagen de Dios En la vida de los hombres Con una sociedad alejada de Dios Llena de agresividad y de odio Escúcheme bien De hecho hay una contradicción enorme Porque en las escuelas están prohibiendo la Biblia Sin embargo en la cárcel la permiten Si tuviéramos la Biblia en las escuelas No fuera necesario que en la cárcel tuvieran que llevarla Dando a entender que solamente hay una sola forma de arreglar el hombre Y es a través de la palabra del Hijo de Dios ¿Alguien lo cree conmigo en este día? No es menos cierto que los espíritus del infierno Se ha levantado para traer caos y desorden en la tierra Donde se levanta el espíritu de Faraón Para mantener la gente de propósito Cautivo en medio de la pobreza y el terror Se levanta el espíritu de Herodes Para matar a los niños En medio del aborto y el abandono en los basureros Zafacones en las escuelas, calles y depósitos Se levanta Goliat Para burlarse e intimidar a los hijos de Dios Se levanta el espíritu de Jezabel Para matar la imagen del sacerdocio en la casa y familia Cautivando mujeres en perversión sexual e inmoral Se levanta el espíritu de Baal Para pervertir la sana doctrina Trayendo idolatría, confusión al pueblo de Dios Se levanta el espíritu de Amán Para eliminar al pueblo de Dios Dile a tu vecino, pero te tengo noticia Dile, te tengo noticia Dile, te tengo noticia Todavía Génesis 1.1 está vigente Todavía Génesis 1.1 está vigente Tráigame el pianista del viernes por favor Todavía Génesis 1.1 está vigente Cuando se levanta el espíritu de Faraón Dios levanta a Moisés Cuando se levantan las murallas Dios levanta a Josué Cuando se levantan los filiteos Dios levanta a un Gedeón Cuando se levanta un Cisurro Dios levanta una Débora Cuando se levanta una Amán Dios levanta un Esther Cuando se levanta un Goliat Dios levanta un David Cuando se levanta un Baal Dios levanta un Elías Cuando se levanta el Jezabel Dios levanta un Eliseo Cuando se levanta el Diablo Cristo está de pie Alguien lo crea aquí en este Estoy hablando de los potreros días En esta hora Estoy hablando de ti Escúchalo bien Estoy hablando de ti Una generación que él elevó De esclavo a libre De siervo a hijo de Dios De pecador a justo De huérfano a heredero Déjame predicarlo por aquí A ver si lo creen Te lo voy a repetir Estoy hablando de ti De una generación que elevó De esclavo a libre De siervo a hijo de Dios De pecador a justo De huérfano a heredero Alguien lo cree en esta hora Yo no sé usted aquí De hecho Por eso vino a revelarnos Por medio de la cruz Gloria, redención Reino, la tierra Pacto, herencia Salvación, transformación Bendición, fructificación Nueva Jerusalén Púa George Alguien lo cree Alguien está listo Aquí en el Yo quiero hablarte De la generación De los primogénitos Y quiero que sepa Que la palabra primogénito Primogénito Nunca Oye me bien Viene del griego Protococos Y nunca significó Exclusivamente El primero en nacer Sino en virtud De los privilegios Del señorío del padre Del sacerdocio Y de la doble porción En otras palabras Primogénito No es el primero que nace Sino el dueño del propósito Déjame repetirlo Primogénito No es el primero que nace Sino el dueño Del propósito Alguien está listo Para lo que viene Y yo recuerdo Que en República Dominicana Estoy en una iglesia Y de repente Llamo Al hijo Del apóstol Del pastor Y le doy una palabra Y le digo Tú eres un primogénito Y me voy Llegando a mi casa A la semana Me llama el apóstol Y me dice Andrés Tú me has hecho Un lío acá Yo porque Porque él no es el primogénito Era el ser del medio Ay Perdón El Espíritu Santo Inmediatamente me dijo Dile no Dile no Te voy a mostrar Que ninguno de los primogénitos En la Biblia Nacieron primero Y empecé Por la familia Del huerto Donde nació Caín Pero como Caín No tenía sentido De primogenitura Sino que vino Abel Abel Entendía El poder De una ofrenda Y la ofrenda Es exactamente Lo que hace Que tu vida Trascienda al cielo Y aún más allá De la muerte Todavía puede hablar De ti Testificar de tu vida Los primogénitos Lo primero que hacen Entender Que las ofrendas Abren los cielos Rompen la tierra Y hace que su fruto Sea fértil Los primogénitos Lo primero que hacen Es que a través de una ofrenda Hacen que Dios Se ponga de pie Y sea el que Hable en tu nombre Alguien lo puede entender De hecho Los primogénitos Saben entender Que al poder De una ofrenda Es lo que atrae La presencia de Dios Para poder Patar contigo Eso hace un primogénito Por tanto Yo no creo En primogénito Que no sabe El poder De una ofrenda Dios está levantando Una generación Que entienda Que una ofrenda No es simplemente Traer algo monetario No es lo que tú das Sino a quien tú le das ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede entender? Una ofrenda No es como Caín Traer algo por rutina Sino por revelación Entendiendo Que el Todopoderoso Va a recibir Lo que yo traigo Para él Yo lo voy a ahorrar Con lo mejor de mí ¿Alguien lo entiende? La ofrenda No es algo exterior Es algo interior Algo que nace Algo que se vive Algo que hace Que tu vida Sea fructífera Apuachor Yo tengo Una generación De ofrenda Aleluya Por tanto En la familia Del Edén Solamente Se habla De alguien Llamado Abel Porque entendía De hecho La ofrenda La ofrenda Va a depender De aquel Que tenga Tanta revelación Que hablará De acuerdo A como tú eres Porque fíjate Como hizo Como hizo Abel Abel entendiendo El sentido De primogenitura Que había Trajo del primogénito Lo más engordado De los ganados Trajo los primeros frutos Trajo lo mejor Para Dios Ahí dice que Caín trajo Una ofrenda Pero que tipo De ofrenda Yo quiero Reempezar Por ahí Porque lo que hace Que el pueblo Sea bendecido Es el poder De una ofrenda De hecho Jesucristo no diezmó En la cruz del Calvario Jesucristo fue El cordero de Dios En otras palabras 100% Jesucristo fue La ofrenda Del Padre Alegre lo que es Es por eso Que yo entiendo Que yo vivo Por una ofrenda Mi pasto Es una ofrenda Mi Padre Me recibe Por una ofrenda ¿Alguien lo entiende? Por eso Abre la Biblia Génesis Con una ofrenda Y termina Apocalipsia Hablando Del cordero inmolado Ah Yo no sé usted Pero hoy Yo entiendo Claramente Que lo primero Que Dios te dará Será alguien Con un ADN De primo Genitura Que sepa Ofrendar Luego Oye Me voy a bajar acá Tú me sigues Luego viene Y me dice Mira Vete a los patriarcas Y llégate a Abraham El que se echó a Adán Encima Y es otro mensaje Porque en Adán Hubo redención De lo que no En Abraham Hubo redención De lo que Adán No pudo hacer Y Abraham Dios le prometió Que lo haría padre De muchedumbre de gente ¿Si o no? Aquí va Aquí va Aquí va Y dice que Abraham Tuvo un hijo El primer hijo de Abraham Se llama Ismael ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no sé Si fue el escritor Que se equivocó O la tecnología Se equivocó Pero en Génesis 22 Dios le dice a Abraham Sacrifíqueme a tu hijo A tu único Y ese hijo Llegó 12 años después Aquí va Ismael Nació primero Pero lo que pasa Que un hijo De primogenitura No es según Un esperma Y un óvulo No es según la carne Sino según Una promesa eterna Que nace De una palabra de Dios En otras palabras Podrá llegar a alguien 12 años Primeros que tú Pero si llegaste a la tierra Dice llegó el heredero Llegó Llegó el primogenitura Alguien está listo Para creerlo Vengo a decirle claramente Tu primogenitura Está basada En una palabra Sobrenat Tú Vengo a hablarle A Pua Chusa ahora Llegaste último a Houston Pero eres un primogenitura Llegaste a esta tierra Último Pero eres un primogenitura Llegaste a esta generación Pero eres un primogenitura Dios te dice Viene expansión Multiplicación Eres Primogenitura Siéntese Déjeme predicar Siénteme Y le tengo noticia Dice la palabra Que Ismael Luego empezó a perseguir a Isaac Prepárate Cuando empiecen a perseguirte Porque un primogenitura No puede heredar Con un esclavo De hecho La primogenitura No tiene sentido De esclavitud Por eso Cristo dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Pua Chur Esta es una iglesia libre ¿Alguien lo cree? Diga a tu vecino Yo soy libre Yo soy libre Y cuando Ismael Empezó a perseguir a Isaac Entendía que El mayor perseguía a menor Porque algo había en su vida Sabe una cosa Si te están persiguiendo Eres primogenito Si alguien se levanta en tu contra Eres primogenito Si están hablando de ti Eres primogenito No van a soportar Que llegaste a la tierra Para alcanzar victoria Para alcanzar bendición Para multiplicar Porque los primogenitos Vienen a ser el campo Féltil De un vientre estéril Los primogenitos Sabrán Tener una semilla Donde hay muerte Para dar vida Tener una semilla Donde hay escasez Para dar abundancia Tener una semilla Donde hay derrota Para dar victoria Alguien lo cree En esta hora Por tanto Tu desierto Será tu mejor campo fértil Ah, te lo voy a repetir Si, 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 si Para muchos El desierto Es tierra seca Para los primogenitos Es el campo de sembrar Y cosechar al ciento por uno Yo vengo a propetizar Sobre esta casa Vayan a cosechar este año Al ciento por uno Se va a levantar Una generación Que le cree a Dios En lo sobrenatural Alguien está listo Para empezar a cosechar aquí Yo vengo a declarar Una palabra de primogenitura Los primogenitos saben Que su peor desierto Es su mayor herencia Sigo, sigo hoy mismo Me quedo en la familia Patriarcal Entonces Isa Tiene la mujer estéril Y tiene la misma palabra de Dios Le dio a Abraham Le dijo Tú eres el que sigue Padre de muchedumbre de gente Padre de muchedumbre Rebeca estéril Y de repente Algo ocurre Que Rebeca Queda embarazada La gente habla De sonograma El primer sonograma divino Lo hizo Dios Cuando le digo a Rebeca En el vientre Dos naciones Ahí dentro de ti Y el menor El mayor Servirá al menor ¿Sabía eso? Alguien puede entender Que el primero Que hizo el sonograma divino Fue Dios en la barriga En el vientre de Rebeca Le dijo Y el mayor Servirá al menor Y aunque Saúd Salió primero Muchos hablan Que Jacó La agarró por el talón Le dijo Mira no importa Que vayas adelante Mi promogenitura Te alcanzará Esto no depende Del que corra más rápido Depende del que Dios Ha señalado en este tiempo Esto no depende De las astucias Y altimañas humanas Depende de lo que Dios Ha dicho sobre tu vida Y yo vengo a decirle A alguien aquí Que pensó Que estaba detrás En la cola Si Si llegaste último En la cola Dios la voltea Para que quede al frente Alguien lo cree aquí Hay una palabra Más Se te de Quitará Más 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 Yo no sé usted Pero yo creo Que llegué al lugar Correcto Para declarar La palabra correcta Esta es una iglesia Que la fila Se volteó Para ir al frente Y ahora Alguien está listo Para vivirlo Los primogénitos Saben luchar Por lo que quieren Todo el mundo Todo el mundo Acusa al pobre Jacob De tramposo Si de engañador Pero alcanzó la bendición Di lo que tú quieras De Jacob Acúsalo como tú quieras Pero está en Hebreo 11 Di lo que tú quieras De Jacob Pero está en los héroes De la fe Habla como tú quieras Que engañó Que estafó Que engañó el papá Que engañó el hermano Pero está en Hebreo 11 Porque hay algo claro Que Dios va a hacer contigo Dios te va a romper No importa como haya venido La tierra Dios te va a romper Y te va a colocar De acuerdo al propósito Y es más Va a hacer que tu enemigo Te persiga Porque cuando los primogénitos Necesitas tener Transformados Tienen que ser perseguidos Y tu persecución Te lleva a tu destino profético Dice la palabra Que Jacob corrió tanto Cuando Saúl lo amenazó Que se hizo de noche Se hizo como Y en el desierto Cuando es de noche No hay para donde avanzar Tu mayor oscuridad Será tu mayor día Porque cuando Él despertó Había soñado Donde otro no sueña En el desierto Donde da pesadilla Un primogénito Empieza a soñar ¿Alguien lo entiende? En el desierto Donde otro muere Él empieza a vivir ¿Alguien lo cree? Es en el desierto Donde se abre el sulán de Dios La escalera de Dios El pacto divino Jesucristo encarga ¿Alguien lo puede creer? Es en el desierto Que ahora Dios viene a decirte ¿Llegaste para soñar Este lugar? ¿Alguien lo cree aquí? ¡Vivan los soñadores De Pú en esta hora! Y no tan solo eso Dios se le revela A los primogénitos En el desierto Y le digo Yo soy el Dios de Abraham La fuente de tu bendición Y de Isaac El medio De tu destino Y te garantizo algo No es que tú no me dejarás A mí, no Yo soy que no te dejaré A ti hasta que haya cumplido Todo lo que te he dicho ¿Alguien lo entiende? Y es más Te tengo noticia ¿Sabe por qué te traje Esta tierra? Porque la tierra Donde estás acostado Te pertenece La daré a ti Y a tu descendencia Dile a tu vecino Aunque estés corriendo A lo oscuro Dios te lleva De tu mayor herencia ¿Alguien lo entiende? Se hizo de noche Pero al otro día Tú seré de heredo Al otro día No Porque los primogénitos Entran al desierto Con una palabra de muerte Y salen con una promesa De vida Porque el Jacob que llegó No fue el que salió Porque allí salió Siendo un príncipe Hay una opción Impresionante aquí ¿Usted está listo? Impresionante Sigo Vámonos con Jacob Seguimos Jacob ¿Verdad que sí? Pues el señor Jacob Se casó con Con Lea Después con Raquel Y le engañaron Ya, 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 ya Usted sabe el cuento Vino Rubén Que era el primogénito Rubén Vino Rubén Era el primogénito Manasé Judá Efraín Estaliza Bulón Y todos Todos los hijos de Jacob Usted conoce por ahí Hasta llegar al número 11 ¿El número cuál? ¿Cuál? ¿Y el número 11 cuál era? Era José Según Crónica 5.2 Dice que a José Dios le llamó Su primogénito José es el número 11 Y sale y nace Con túnicas de colores José era el número 11 Y nace con sueños En su vida Porque los primogénitos Saben soñar Y sus sueños Se convertirán en visión La visión Se convertirán En su propósito Su propósito Harán que alcance Su destino Alguien está listo Para soñar aquí Los primogénitos Son la gente Que sueña Y sueña Con las cosas grandes De Dios En su vida Yo no creo En primogénito Que no sueñe Hay gente Que le da pesadilla Pero los primogénitos Sueñan con lo que Dios Establece en la tierra Dice que José soñó Que 11 manojos Se ataban al de él Dile a tu vecino No te preocupes Que aunque llegaste De último Soñarás con lo grande Porque los primogénitos Sueñan con grandeza Con riqueza Con prosperidad Con multiplicación Con bendición Con ser próspero Yo no creo En gente mediocre Gente Que siempre tiene Una queja Avanza Gente que si Todo el tiempo Está dando lástima No, 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 no Los primogénitos Saben transformar la atmósfera Saben llegar a un lugar Donde no hay Y si llegaste Va a haber mucho Eres el que lleva La bendición encima Porque bendición No es lo que tú tienes Sino quién tú eres Te lo voy a repetir Bendición No es lo que tú tienes Sino quién tú eres ¿Alguien lo cree? Por tanto Aunque no llegue con nada Va a aparecer todo Porque llegó un primogénito Y dice la palabra Claramente Que José Soñó que la estrella Once estrellas El sol y la luna Se inclinaban a él Dile a tu vecino Lo que parece Una locura Para el mundo Para mí Será una gran realidad Los primogénitos Los primogénitos Son fructíferos Donde quiera que van ¿Usted entendió eso? Porque dice la palabra En una cisterna Siguió soñando Un día lo vendieron Como esclavo ¿Usted entendió eso? ¿Lo vendieron cómo? Y Egipto Lo llegó Mira Caminar como esclavo Pero la misma calle Que vio a José Caminar como esclavo Fue la que después Lo vio caminar Como príncipe Alguien lo cree En esta hora Dile a tu vecino La calle Que te recibió Como esclavo Prepárate Que te va a hacer Caminar como príncipe En esta hora ¿Alguien está listo Para creerlo? Llegó el primogénito Que va a cambiar La temporada En esta ciudad Llegó el primogénito Que va a cambiar ¿Usted está listo Para esta palabra? José Seguimos ahí mismo Seguimos No se lo diga a nadie Héctor Héctor José tuvo dos hijos ¿Cuándo tuvo José? Uno se llamó Manasés ¿Si o no? Y el otro Efraín Porque los primogénitos Lo primero que Dios hace Es sanarle al corazón Jamás podrás manejar Riqueza Ni recursos Ni gobernar con equidad Si antes tu corazón No está sano Por eso tú ves Que el que se vuelve rico De la noche a la mañana Vuelve a ser pobre Porque el corazón No está sano ¿Usted entendió eso? Y es por eso que Jesús O sea su primer hijo Le llama Manasés ¿Cómo se llama? ¿Sabe qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar Lo que he pasado Por eso yo vengo a invitar Lo que Dios hace en tu vida No hay pasado que te ate Y hay una bendición de multiplicación Y hay una bendición de multiplicación En esta tierra Dios te hace multiplicar En tierra extraña ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree? Y dice la palabra Y dice la palabra Que José Antes de Jacob morir Llevó a sus dos hijos Y puso Manasés A la derecha Y a Efraín Y a Efraín en la izquierda Papi Quiero que le dé la bendición A mis hijos Te presento Mi primogénito Manasés Y este Efraín El segundo Dice la palabra Que Jacob cruzó los brazos Y José se enojó Papi ¿Qué pasa? Este es el primogénito Sí, sí, sí Según el orden tuyo Natural Pero según el divino Ese es el hijo El que pusieron a mano izquierda Es el hijo De la mano derecha ¿Sabe lo que te quiero decir? No importa donde te pongan No importa que te escondan No importa que te oculten No importa que nadie te ría No importa que nadie te vea Dios te va a sacar de allí Para decirte Este es tu lugar Eres el lugar de privilegio Lugar de honor Lugar de bendición Lugar de libertad Lugar de honra Lugar de plenitud No importa donde la gente te esconda Dios te señala para decirte Eres hijo de mi mano derecha José, dame un minuto más y me voy de acá Quiero que me vaya allá ¿Verdad que sí? Vamos a seguir acá Dame, dame seguir ahí bien Dice que Murió José y la 70 familia Que entraron con Jacob Y subió un faraón Que no conocía a José Ni a su casa Este rey era malo Pero según Según la palabra que se le dio a Abraham Habían cumplido 430 años Y el infierno sabía que algo tenía que ocurrir Porque el propósito Lo primero que declara es la atmósfera Y el ambiente para lo que viene Y despierta En el mundo sobrenatural Algo que activa en lo natural Que hace que un resplandor se vea De que alguien Alguien Oiganme bien No algo Alguien grande viene a la tierra Y en la casa de una mujer de oración Llamada Jocabel Nació un muchachito Que tenía aquí La trencita y las túnicas Listas para un sacerdocio Llamado Aarón Dice que era un pico de oro Que hablaba muy bien Pero cuando Aarón nace Nada ocurre Luego nace Una muchachita según Con aire de profetiza Llamada Miriam Y tampoco nada ocurre Pero nace el tercero Un muchachito Llamado Moisés E inmediatamente El infierno dice Ese tipo está raro Y da la orden Que todos los niños De dos años hacia abajo Lo maten Lo echen a ríos Se lo echen a los cocodrilos Pero que hagan algo Y lo eliminen Y dice la palabra Que con Moisés no pudo Es más ¿Sabe lo que hizo Dios? Se lo digo al pastor Dios le dijo a Faraón Como tú lo quieres matar Tú lo vas a criar Como tú lo quieres matar Tú lo vas a criar A alguien que está listo aquí El diablo que te quiere matar Te va a tener que alimentar El diablo que te quiere matar Te va El diablo que se le va de tu contra Va a tener que mantener Tu ministerio Tu destino Alguien lo cree en esta Alguien lo cree aquí Alguien lo cree El propósito no muere El diablo tendrá que alimentarte Tres más y nos vamos Tres más y nos vamos Me voy Hay muchos más pero me voy Este Este Es uno de mis mejores De mis favoritos Porque este fue concebido En oculto En pecado Entretejido en lo más profundo De la tierra Y fue rechazado Y era la vergüenza De su papá De hecho con este Se rompió la costumbre judía Donde el menor tenía que estar A la falda de papi Le echaron al campo A ver si las fieras Se lo comían Y era el número ocho ¿Cuál? El grave Diga Ocho Y ocho En la Biblia Significa nuevo comienzo Un campesino Llamado Isaí Tuvo siete hijos Eliad Abisú Shama Y cuatro más Que la Biblia no registra Según el capítulo 17 De primera de Samuel ¿Y qué ocurre acá? Que Mientras otros estaban En el ejército militar Esos siete Fueron a la escuela militar Eran hombres seguidos Eran hombres Que tenían una buen lésico Este estaba en el campo Siendo encubado por Dios Para ser rey Mientras era rechazado Por sus hermanos Y aún la vergüenza De su padre Este estaba entonando Adoración Y aprendiendo En un mundo natural Lo sobrenatural En su vida Por tanto Es allí en secreto En lo íntimo Que nacen los ungidos En el lugar de rechazo De ahí Dios Encubará El mejor rey Y el mejor gobierno Que hay sobre la tierra En el lugar Donde la gente Te margina Ay me encanta Cuando marginan A un primogénito No saben De lo que se pierde Y de repente Llega la unción Y cuando la unción Llega La unción Irá exactamente Al lugar que le corresponde La unción La unción La unción Detecta inmediatamente Para quien llegó La unción No se derrama En cualquiera La unción Desechará Lo que no tiene Corazón de guerrero En el corazón De reino Podrá tener el perfil O la careta de hipocresía Pero no tienen el corazón Por tanto la unción Inmediatamente Dice el mirá Ey lo siento mucho Que aunque naciste primero Tú no tienes propósito En la tierra Es por eso Que yo no creo En gente Que levanta la mano Y la vuelve a esconder Porque son gente Que simplemente Hacen una buena presentación Pero no tienen Un corazón de reino Y algo ocurre Cuando llega a la casa La unción Cuando llega la unción Destinada para un primogénito Algo ocurre Que ese día Tú estás más marginado Que nunca En el lugar más Más sucio que nunca Y dice que llegó Isaí Isaí Y preparó la mesa Llamó sus siete hijos Y llegó el profeta Samuel Y cuando Samuel Vio a Eliab Dijo Wow Ese tipo Es rey Le dice Dios Un momentito Ese no es Yo lo desecho No es lo que vean tus ojos Sino el corazón Que yo veo Porque hay dos lugares Donde Dios escribe Dios escribe en la mente Y el corazón del hombre Y ahí mismo le Por eso Una mente divorciada De un corazón Es alguien ambivalente Que no entiende Ni siquiera La revelación de Dios En su vida Los ungidos Saben tener armonía Entre lo que piensan Y lo que creen Por eso caminan De una forma poderosa Haciendo proezas Y levantando en alto El nombre de Jesucristo Yo bendigo esta casa Que mucha gente dirá Cómo lo hizo En los primeros meses Es que los ungidos La gente Los primogénitos Saben lo que hacen Que aceleran el tiempo Y lo que mucho tarden En un año Ellos lo harán en meses En esta hora ¿Alguien está listo Para creerlo? Luego viene Abisut Este Tampoco es Shama Tampoco es Y cuatro más Que la Biblia no registra Póngale el nombre Que usted quiera Póngale a ese El hipócrita Póngale a ese El vago Póngale a ese El nombre Que usted quiera Cuatro más Pero allá en el campo Había un patorcito Escribiendo un salmo Que le llaman El salmo 23 Cuando Samuel Vi Me equivoqué de casa ¿Son estos Todos tus hijos? Eh 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 Samuel Me queda uno por ahí El menor La vergüenza Me queda ahí Oh sí Pues mira Vamos a hacer una cosa Quédense de pie todos No, no, no a ustedes A los siete Y a usted también Señor Isaí Yo me voy a sentar A esperarlo Y mándenlo a buscar Dile a tu vecino Te van a mandar A buscar Y allá en el campo El patorcito está Y yo voy a mi pastor Y nada me faltará En lugar de cada paso Me hará descansar Junta a agua de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me llegará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande Vaya sombra de muerte No temeré de amar a alguno Pero Tu barito callado No lo dije ya Me infundirá la niña Dar esa mesa Espera Me falta una Ah me falta una estrofa Para terminar La otra estrofa Y lo mandan a buscar Y están los siete así Y cuando llega El ungido Le dice Dios Este es Ah esta es la estrofa Que me faltaba Adereza mesa Delante de mis Angustiadores Alguien está listo Para creerlo Ah este la me Alguien lo cree aquí Esta es la estrofa Que me faltaba Ah Ah Más 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 Alguien está listo En tu mayor soledad Va a escribir tu mejor canción Alguien lo cree En tu mayor soledad Va a escribir tu mejor historia Alguien lo cree En tu mayor soledad Va a escribir tu mejor testimonio De hecho ¿Sabe como lo llama El Salmo 89 Dios le dice a David Mi primogénito ¿Sabe como lo llama la Biblia? La raíz de Isaí Te tengo noticia En el mundo natural Isaí fue primero En el mundo espiritual David fue primero ¿Quieres una prueba? Porque la raíz Es primero que el árbol Papi En la tierra Me engendraste tú En el mundo espiritual Te engendré yo Ah La Biblia no habla De otra cosa Que no sea de la raíz De Isaí Y ese tiene nombre El recasado La vergüenza El pobre El marginado Le llaman ahora David El bien amado Por el cielo Alguien lo cree aquí Hay un nombre Para ti Que cobra vigencia En esta hora En Púa Yo declaro En esta hora Una generación De primos Con esto Con esto cierro Y me voy ¿Verdad José? Nos vamos José Y yo para allá afuera Si usted quiere más Ahí están los mensajes Allá afuera ¿Cuánto quiere más? Yo sé que todos Se lo van a llevar Allá afuera Como Cierra la Biblia En Malaquías Así abre en Mateo Hay una página en blanco En su Biblia Le llaman 430 años De silencio Y las estrellas Marcan que algo Raro va a ocurrir Porque Según las estrellas Alguien tiene que nacer Y allá hay un príncipe O un principal Pero En realidad Es un príncipe Zacarías No era un cualquiera Zacarías Era un príncipe Y Elizabeth Era estéril Porque cuando Dios Quiere un profeta Le dice a Elizabeth Que lo tiene que traer Porque todo propósito No puede ser marcado Con algo natural Y dice que Cuando no le correspondía Administrar El viejo Saca Le tocó la suerte Y entró al Lugar Santísimo Con sus campanitas Y lo nunca ha visto En la historia de Israel Ni en el tabernáculo Ni en el templo de Salomón En la columna Número 7 Está mi amigo Gabriel ¡Viejo Saca! ¿Tú te imaginas Que te piten a ti En el lugar Santísimo Administrando un ángel? No, no No los ángeles Que estaban en el arca Sino el mismo Gabriel Le dijo Saca Tengo noticia Para ti Vas a tener un hijo Se va a llamar Juan Y me voy No, pero Oye un momentito Como no tengo tiempo Para discutir la orden divina Te queda mudo Porque una incredulidad Detiene una orden divina Por eso hay mucha gente Que se atan Con los dichos De su boca No tengo No puedo No hay ¿Y con qué? Bueno Callese Y sigue creyendo Pero en la casita Número 7 Escondida Había una muchachita Que ni un beso Nadie le había dado Y estaba comprometida Para casarse Con un señor Llamado José El mismo ángel Del templo Se le aparece A esa mujer humilde Y le dice Bienaventurada Bendita tú eres Y bendito Es el fruto Que hay en tu Vientre Y el Espíritu Santo Hace sombras Sobre María Es solamente uno Un solo Como Soma Se encontró Un solo Y eres del Padre Según el ADN Que hicieron La sangre de Jesús Ojo Y Juan Llega seis meses antes ¿Cuánto? Seis meses antes Aquí tengo uno creo Y Se encuentran Todo el mundo sabe Cuántos son los predicadores Que Jesús Bautizaron En el vientre Todo eso Aquí va Y seis meses después Nace Juan Juan nace primero Que Jesús ¿Quién nació primero? Y se pone un traje Carísimo Carísimo No es lo que Jolivo Lo que Jolivo Pinta Porque un traje De cuero De camello No lo puede tener Mucha gente Porque era El medio De transportación Y los camellos No se mataban Para vestir Entonces un hombre Flaco Con un traje Con un traje tan caro En el desierto Hablando de algo Que se llama Reino Hablando de arrepentimiento De un cambio de mente De una metamorfosis De una metanoía Con un lenguaje Muy distinto Hablando cosas Que jamás nadie Escuchó 430 años después Y la gente Se le acerca Para ser Nautizado Y 6 meses Allá Está una muchachita Que no podría salir De día Porque la gente La apedreaba Le fue infiel al viejo Metió la pata Nadie sabe De quien ese muchacho Y ella no lo abortó Ella cargó a Dios Por encima De la burla De la gente Ella cargó a Dios A ella no le importó La presión De que dijeran No sabemos Como fue De hecho José quiso dejarla En secreto Y Gabriel tuvo que decirle Si deja a María Te sale del propósito Y ella soportó La vergüenza Pero que ocurre Que 6 meses después Nace Jesús Nace con gloria Conocen la historia De Lucas Los pastores Luego vienen Dos años más tarde Los The wise man Los hombres sabios Y al final De la jornada En el ministerio público De 30 años Juan la gente Le pregunta ¿Eres tú? Él dijo No Yo solamente Soy uno Que prepara El camino De hecho Yo os bautizo Con agua Pero el que viene Detrás de mí Del cual yo no soy Digno Ni siquiera De desatar Su calzado Este os bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Por eso Colosense Capítulo 1 Versículo 16 No habla de Juan Aunque Juan Llegó primero No era el primogénito Del padre Juan simplemente Era alguien Que llegó Para preparar Un camino Por eso Ahora viene 6 meses después Y nace alguien Con toda autoridad Y gobierno divino En la tierra Para marcar Una nueva generación Y ese no tan solo Tiene la intención De llamarse primogénito Sino de crear Una generación De primogénitos Por eso Yo quiero hablar De él en esta hora Porque usted Tiene que entender Que el agua De Juan Se movía afuera El agua De este Se mueve adentro Que el agua De Juan Entierra Al hombre viejo El agua De este Resucita Al hombre nuevo Que Juan Bautiza con agua Él bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Alguien lo puede entender Yo vengo a hablarte De alguien Que era el que Preparaba el camino Pero este era el camino Alguien lo puede entender Vengo a hablarte De alguien Que hablaba de la verdad Pero este era la verdad Alguien lo puede Conmigo en esta hora Yo vengo a hablarte De alguien Que dice Que hablaba de la vida Pero este era la vida Alguien lo cree En esta hora Y por eso No tan solo Ascendió al Padre Él dijo Hay una congregación Hebreo 12 23 A la congregación De los primogénitos De la iglesia De los espíritus Este es perfecto Al Dios Juez justo Alguien lo cree En esta hora Yo vengo a hablarle A una congregación De primogénitos La congregación De los inscritos En los cielos Se llama la iglesia La congregación Que tiene el Señor Hijo del Padre Que tiene toda autoridad Que te fue delegada Por tanto En Dios Todos somos primogénitos Sabía eso En Dios No hay segundo El que adora El que canta El que ora El que predica El que alaba Es un primogénito Por eso Si en la casa Hay cinco Son primogénitos Si tienen propósito En Dios Dile a tu vecino Oh oh Acabo de entender Ahora Que pertenezco A una gran congregación La congregación De primogenitura Y con esto cierro Es la que sabe entender Que naciste Para triunfar Naciste para hablar Del Señorío Del Padre Por eso Tomarás control Y dominio De lo que tienes En tu casa Naciste exactamente Para tener privilegio Donde quiera que vaya Tus hijos Tu vida Será marcada Por un resplandor Y una gloria Un primogénito Es Saquer Que sabrá entender En esta hora Que Dios Tiene grandes cosas Contigo Y en este sentido Vas a poder Entonces Tener sacerdocio En tu familia No hablará otra cosa Que no sea el reino De los cielos Otra cosa Que no sea de Dios Otra palabra Que no sea de grandeza Y de esperanza En la vida de los hombres Y por último Tu doble porción Eres bendecido En la tierra Como en el cielo Jesús Llegó De último Que Juan Pero es el primogénito De toda creación Y tú eres parte De esa congregación Si tú lo crees En este día Ponte de pie Levanta tu mano Al cielo Mi amigo Cubano Levanta tu mano Al cielo Gente de reino Gente bendecida Gente próspera Prosperidad No son las cosas Prosperidad Es la palabra Que Dios ha delegado Sobre tu vida Y di yo soy De la congregación Del cordero De la congregación De los primogénitos Mientras el coro adora De que el es rey Levanta tu mano Al cielo Padre en el nombre De Jesús He predicado Esta palabra Señor Conforme como tú Me diste que hablara Espíritu de Dios Sopla Sopla fuerte Y actima esta palabra En la vida En la vida de los hombres En el nombre Tu eres en el nombre de mis Tu eres mí Tú eres mí Tú eres mí Tú eres mí Tú eres mí Hoy me formamos con todos, recibe alabanza Hoy me formamos con todos, hoy me formamos con todos Hoy me formamos con todos, recibe alabanza Hoy me formamos con todos, hoy me formamos con todos Hoy me formamos con todos, recibe alabanza Hoy me formamos con todos, recibe alabanza Escúchame bien Quiero orar, si hay algún amigo, alguien que está aquí y dice Wow, yo necesito estar inscrito en esa congregación Es tu mejor momento para estar en la familia del cielo Que privilegio poder ser gente de propósito en la tierra Habrá alguien que dice Pastor Andrés yo necesito estar ahí Alguien que no conoce a Jesús Y levanta su mano Si viniste aquí Y escuchaste esta palabra Porque Dios tiene planes contigo Quiero que alguien levante su mano Y diga yo acepto a Jesús Como mi salvador Y quiero Yo quiero orar contigo aquí al frente Vente conmigo, vente Ayúdenla, vengase Alguien más que dice Pastor Andrés Yo necesito unirme Alguien más que dice Vengase, vengase usted también Tráiganmelo acá Dios bendiga Dele un aplauso al Señor El cielo lo recibe como héroes Un aplauso a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más que dice Necesito estar ahí Alguien más Wow, una unción impresionante aquí Es tu mayor decisión Y tu mejor decisión Yo no me arrepiento Y no me arrepentiré Por el resto de mis días De estar en esa congregación De primogenitos Es lo único que le da sentido A tu vida Y sabor A tu ser Cuanto te ama Dios Cuántas cosas Dios va a cambiar En tu familia Y cuántas cargas Se irán de tu vida hoy Porque Dios Tocó tu corazón Vas a sonreír otra vez Como nunca antes Y el sol volverá a brillar Para ti Por eso te trajo Estas tierras Con preguntas Que hoy van a tener Respuestas en Dios Y tu vida será firme Levanta tu mano conmigo Levanta su mano Y diga Jesús Hoy Estoy delante de ti Y de tus testigos Para recibirte Como Señor Que gobierna Mi vida Mi casa Mi familia Hoy Jesús Yo me entrego a ti Con todo lo que soy Que tu Espíritu Santo Me selle Como de tu propiedad Y que nunca más Yo vuelva atrás Cierren sus ojos Queremos orar por ti Extiendan su mano hacia acá Vamos a sellar este pacto En el Calvario Cierren sus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo Señor Estas vidas que hoy han dicho Si Te recibo Quiero pertenecer a tu congregación De primogénitos Yo te pido Señor Que tu guardes Su levantar Que tu guardes Señor Su acostar Señor Su salida Y su entrada Todo lo que ellos hagan De ahora en adelante Señor Tengan ellos sentido De bendición Y prosperidad Te ruego Dios Que su salud La guardes Que protege Señor En cada momento De su ser Y sobre todo Dios Que cada día puedan ver La bendición Señor Y el fruto De su decisión En el nombre poderoso De Jesús Una iglesia Que lo cree Le da un aplauso Al Señor Por ellos ahora Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Y así me alabanza Que perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe Yo quiero orar Ante de los milagros porque sé que hay milagros aquí impresionantes quiero que todo el liderazgo pase acá los líderes pasen aquí al frente evangelistas pasen aquí hay una palabra porque esta iglesia tiene gente con ADN profético y un ADN profético es aquel que puede ver las visiones de Dios para plasmarla en la tierra wow Dios levanta guerreros, guerreras guerreros, guerreras, mujeres y yo desato bendición sobre wow vienen dos, tres tres grupos para esta casa prepárense para los adoradores que ustedes van a provocar son provocadores de adoradores y vienen tres grupos para esta casa puedo ver la unción uno, dos, tres pianos acá y puedo ver una banda completa adorando al rey en esta casa quiero desatar una palabra sobre los empresarios que están y los que están haciendo sobre este ministerio pero este es el liderazgo será un liderazgo que se va a multiplicar hay una semilla hay un depósito en ustedes de multiplicación estoy viendo redes redes pastores de redes que vienen a la casa que se multiplican en los hogares estoy viendo gente produciendo hacia abajo una fila de liderazgo que hay sobre ustedes en el nombre de Jesús solamente tengan ánimo y conforme a la visión declaren y será hecho no miren hacia atrás ni hacia su izquierda ni su derecha solamente miren al blanco miren al blanco lo que Dios ha puesto en su vida porque hay un depósito sobre este lugar de hecho en los próximos 90 días vienen un proceso muy fuerte de multiplicación donde ustedes serán promovidos a una experiencia nueva hay 5 de ustedes que empezarán a ver visiones en las noches Ramás Satira Calla se abre el mundo espiritual y he estado pidiendo a Dios que le hablara Dios le está diciendo me voy a mostrar para llevar al próximo nivel de bendición y una experiencia nueva esta casa ha puesto una demanda a Dios de lo sobrenatural por tanto esa demanda ha sido totalmente correspondida Dios ha visto el corazón como se han entregado en cuerpo y alma el enemigo no podrá confundir el liderazgo de esta casa porque ha sido un liderazgo que nace en los lomos de un hombre y una mujer de Dios con experiencia con Dios con temor de Dios y con integridad Dios levanta líderes íntegros líderes unidos líderes que levantarán el uno al otro que serán un solo cuerpo y podrán permanecer de acuerdo como Dios establecido hay una unción impresionante wow yo empiezo a ver aquí como empiezan a multiplicarse la unción estoy viendo algunos de ustedes haciendo milagros en las calles y viene una impartición de milagros sobre ustedes impresionante en la línea de oración que se levanta en esta casa ellos desatarán milagros sobre todo el que llame Dios te pone los recursos en este año estoy viendo una lluvia que viene hacia esta casa y esa lluvia trae recursos empiezan ustedes a ver visiones estratégicas Dios empezará a expandir no tan solo este lugar lo tuyo viene muy rápido porque el propósito para que llegaste es grande llegó alguien en la ciudad con visión quiero orar por este liderazgo quiero orar por este liderazgo estoy viendo corazones aquí totalmente dedicado al Señor hambriento por la presencia hay cuatro de ellos que esta semana recibirán una noticia y están esperando una respuesta Dios dice he enviado la noticia y hay uno de ellos que recibirá una carta muy muy buena en esta semana alguien lo cree en esta hora quiero que se tomen de la mano tómense de la mano voy a avanzar porque yo sé que el tiempo avanza y quiero ministrar milagros aquí si se mantienen unidos la gloria será más grande y el poder que se desata será fuerte Dios derrama sobre usted un espíritu de unidad donde no habrá ningún tipo de división en sus vidas Dios deposita un pensamiento de unidad donde como en Pentecostés derramarán la gloria donde el viento y el fuego llegará para unirlos de tal forma que al pararse firme van a establecer gloria unción manifestación hay una gloria muy fuerte aquí estoy poniendo mis manos porque hay un depósito que le está depositando en su vida hay una semilla de unidad ahora en el nombre de Jesús y todos verán unánimes la visión del líder la visión de un pastor y una pastora que tienen hambre de hacerlo de Dios en esta tierra hay abundancia donde quiera que pisarán van a poseer Dios le da autoridad Dios le entrega una espada la espada de Semana de Jehová está sobre espúa Dios le entrega una espada van a vencer van a vencer a Ramay el fuego de Dios el fuego de Dios la gloria la gloria más 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 De Dios, recibe toda la paz Si me toma la honra precioso Hijo de Dios, recibe toda la paz Si me toma la honra precioso Hijo de Dios, recibe todo la paz Si me toma la honra precioso Hijo de Dios, recibe toda la paz mírame a los ojos mírame 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 a los ojos ábrelo y vas a ver mírame 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 porque voy a hablarte mírame se acabó se acabó tu tristeza mírame todo lo que perdiste te lo devolveré yo soy el Dios que restaura será tu mejor momento esta temporada así dice el Señor tócalo más mírame levante su mano donde está eres primogénito eres primogénito Él lo hará Él lo hará en tu vida hay un fuego sobre ti ahora en el nombre de Jesús más, 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 más más recibe 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 el fuego ahora más, 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 más ahora fuego Hay un fuego aquí Recibelo 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 Hay un Levanten su mano al cielo Porque hay una unción que está sobre mí Y queda sobre esta casa Hay depósitos De revelación en este lugar Hay un capítulo nuevo que se abre para aquí Hay un reclamo que estás haciendo Y estás reclamando que lo que es tuyo Y Dios te dará lo que te pertenece Quería que Él te hablara hoy Aquí está Dios confirmando lo que Él te había prometido Y la oración que le hiciste a Dios hace tres días Hoy se confirma Por eso Dios nunca llega tarde Y los depósitos divinos hoy se abren para ti En el nombre de Jesús Tócala más Tócala más Yo quiero orar Ábreme espacio Quiero orar Quiero hablar con esta mujer Hija Quiero que vengas aquí Quiero que vengas aquí No puedo ignorar lo que el Espíritu Santo ha hablado sobre tu vida Hay un fuego que consume mi corazón Y yo quiero que alguien le ponga la mano al corazón de esta mujer Porque viene una sanidad grande Viene hoy una esperanza para ti Quiero que alguien me ayude aquí con ella Por favor, por si algo ocurre Porque el Espíritu Santo trae sanidad Trae restauración Ay, va a renovar tu vida ahora No puedo olvidar lo que el Espíritu Santo ha hablado sobre tu vida